Hermanas y hermanos, aquí en medio de nuestro barrio, los quiero invitar a celebrar este año el Mes de María. Todos los vecinos, todos los feligreses de la Parroquia San Juan de Mata están convocados para vivir cada día esta oración, esta súplica y este afecto a la Virgen María, Madre de Dios. El Mes de María, una tradición tan hermosa de nuestra patria, de nuestra iglesia, quiere ser revivido aquí en la Parroquia San Juan de Mata. Nos reuniremos cada día en la gruta que ha sido dispuesta para que pueda congregar a los fieles de la parroquia. María, Madre de Chile, María, tu pueblo te alaba, María, tu pueblo quiere seguir tu ejemplo, tu ejemplo de liberar a Dios, tu ejemplo de amor a Dios. Nosotros queremos ponernos ese camino para poder responderle al Señor y ser auténticos discípulos misioneros de Jesucristo en medio de nuestro mundo.